Siempre es el amor, ay yo lo sé. Me duele despertar cuando los sueños rebasan las fronteras de mis sueños. Más el amor inventa hasta verano para lograr los pasos más pequeños. Y el gran es amor porque los sueños el odio quieren perdir la vista. Así es amor, la rabia del hermano. Siempre será el amor, siempre será el amor. Siempre es el duelo de las ondas con la unidad. Hay un alma mejor, siempre será el amor. Ay, todo lo sé. Ay. 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 Ay.